Siempre llegamos a los ranchos y nos encontramos con las egotecas. Aquí es la egoteca de María Malibán. Platícame y platícanos a todo el auditorio, María. ¿Qué tenemos aquí? Cuéntanos un poquito. Pues son algunos trofeos de la Cuarta de Milla, de algunas barrileadas abiertas. Esta fue en Uruguay. Ahí gané. En Uruguay. En Uruguay. Así es. Cuarta de Milla, Expo Prado, 2018. Este fue en otra disciplina, que se llama Ranch Shoring. Es de cortar ganado, no sé si... Sí. Que son dos corrales de cerros, tienes que cambiarlos al otro corral. Esta foto, qué bonita. Sí. Ahí estoy con mi mamá. Qué bonita foto. Con unos caballos que siempre traíamos iguales. ¿Desde tan chiquita ya estabas montando, María? Desde los cuatro años monto y empecé como a los seis a competir. Ahí yo creo que tenía como cinco o seis. Y aquí un premio que nos platicaste la otra vez, muy importante, ¿verdad? Sí, este pues es el de China. China es mi favorito porque fue mi primera internacional y lo gané, aparte, bueno, individualmente. En equipos quedamos en cuarto lugar, México. Y pues muy importante para mí. Y aquí, de una manera muy china, el pergamino. Sí, está muy interesante. 2017, China, Huancán, Cowboy Festival. Ajá. Campeonato Internacional de Barriles. Campeona. Individual. Así es, fue el mejor tiempo de la competencia. Y acá algunas cebillas. Las demás están guardadas en las cajas, pero pues ahí puse. O sea, ¿es común, digamos, que esto sea la manera como los premian a ustedes con las cebillas? Sí. Sí, son los trofeos de los vaqueros. Es como gusta. 2016, 2015, 2018. Pues ahí está toda una historia. Así. De cargas. Y aquí nos rodean hermosos animales. Miren, qué lindos animales que la familia Malibrana pues ha adoptado. Aquí un precioso perro. Un afgano precioso. Ve nada más qué altura, qué tamaño de animal. ¿Ya está hermoso? Sí, está hermoso.